¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a una nueva receta sencilla, rápida. Miren, hoy les voy a enseñar a hacer esto. Simplemente son pechugas de pollo aplastadas. Ya las venden así. Y pues como siempre, muy, muy, muy sencillas de hacer. En esta ocasión vamos a utilizar cuatro ingredientes. Únicamente cuatro ingredientes, facilísima de hacer. Bueno, aparte obviamente de la pechuga de pollo aplastada. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Miren, se los muestro. Es orégano, pimienta, maggi y salsa inglesa. Bueno, pues simplemente pongo mis chuletas en el sartén con aceite. Le pongo pimienta al gusto, le pongo orégano al gusto. Le pongo un poquito de maggi y le pongo inglesa al gusto. Dejo que se frían. Y listo amigos, así de fácil tengo la comida de hoy. Como siempre amigos, una receta fácil, una receta sencilla, una receta más o menos económica. Y queda muy bien amigos, queda muy bien. Son recetas rápidas, son recetas que no llevan ningún grado de dificultad. Para que ustedes las puedan hacer en casita, sin mayor complicación. Bueno amigos, pues espero les haya gustado. Espero la hagan. Espero les sirva. Y pues como siempre, si les gustó el video, por favor, comenten. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Y si les gustó el video, por favor, denle un pulgarzote arriba. Y no saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. ¿Qué tal amigos? Pues miren, así queda nuestro pollo realmente muy rico. Y miren, como dato extra, como bonus Q2 extras, como dicen por ahí. Le pueden agregar otra nueva dimensión de sabor, otra nueva capa de sabor. Miren, esto es una salsa que se vende aquí en mi país. O le pueden agregar telalla clásica. Y para agregarle una nueva capa de sabor. Pero miren, así queda. Se ve muy sabrosa. Espero la hagan. Espero les guste. Y buen apetito. Gracias. 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 Gracias.